¡No me da igualdad y nada, no me da igualdad! ¡No me da igualdad! ¡No me da igualdad! ¡No me da igualdad! ¡Gracias! 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Muchas gracias, Ivana! ¡Muchas gracias! Bien, nuestra próxima semana también. El suceso de esta bela es atribuido a su mamá que siempre está animando a ella. El servicio social para ella representa luchas, desafíos y amor. Daqui a 10 años, ella se imagina estructurada, que se imagina casada y con una familia linda. ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!